La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Si estás en este lugar y vibra tu corazón, si sientes tristeza de ser pecador, es este tu día de ser del Señor, de cambiar tu vida. No creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No, 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 no. No creas que has venido tú solo. fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Jesús de mi vida. Jesús de mi amor ven cambia mi vida te ruego Señor por favor no creas que has venido tú solo fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí no, 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 no no creas que has venido tú solo fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la Eucaristía a quienes están presentes en esta casa adoración Virgen María de Jerusalén pero también a quienes nos siguen a través de Radio Natividad celebremos este misterio de nuestra fe este misterio del encuentro con Cristo vivo y resucitado acercándonos con un corazón arrepentido al altar de Dios en un momento de silencio le pedimos perdón de nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones de Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén Pidamos también por todas las intenciones de las personas que nos siguen a través de la radio Especialmente por los enfermos Por los que están en las cárceles, en los hospitales Pidamos por todos los que están sufriendo Una oración especial Por una iniciativa que se está teniendo acá en Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén Un grupo de señores que se acercan todos los miércoles a la oración y al estudio orante de la palabra de Dios Oremos Escucha Señor con bondad las súplicas de tu pueblo Y concédenos luz para conocer tu voluntad Y fortalecerla para cumplirla Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios Lectura del primer libro de Samuel En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor A las órdenes de Elí La palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podían ver Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor Estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya Dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios El Señor llamó a Samuel y éste respondió Aquí estoy Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí Yo no te he llamado Yo no te he llamado Vuelve a acostarte Samuel se fue a acostar Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí No te he llamado, hijo mío Vuelve a acostarte Aún no conocía Samuel al Señor Pues la palabra del Señor no le había sido revelada Por tercera vez llamó el Señor a Samuel Éste se levantó Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel Ve a acostarte y si te llama alguien responde Habla Señor, tu siervo te escucha Y Samuel se fue a acostar De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes Samuel, Samuel Éste respondió Habla Señor, tu siervo te escucha Samuel creció y el Señor estaba con él Y todo lo que el Señor le decía se cumplía Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba Supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor Palabra de Dios Le alabamos, Señor Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Esperé en el Señor con gran confianza Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Y no acude a los idólatras Que se extravían con engaños Dichoso el Señor para hacer tu voluntad Sacrificios y ofrendas no quisiste Abriste en cambio mis oídos a tu voz No exigiste holocaustos por la culpa Así que dije, aquí estoy Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad En tus libros se me ordena hacer tu voluntad Esto es, Señor, lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia en la gran asamblea No he cerrado mis labios Tú lo sabes, Señor Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Junto a ti, Jesús, rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo, Señor En tus brazos me dejaré Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar Simón y sus compañeros lo fueron a buscar Y al encontrarlo le dijeron Todos te andan buscando Él les dijo Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio Pues para eso he venido Y recorrió toda Galilea Predicando en las sinagogas y expulsando los demonios Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Pueden sentarse un momento Queridos hermanos Estamos iniciando esta primera semana Del tiempo ordinario Y la primera semana del tiempo ordinario nos habla De la misión que Cristo inicia Llamando a sus discípulos Era el Evangelio del pasado lunes Donde Jesús llama A Simón y Andrés Este Simón será aquel al cual Cristo después Cambia el nombre por Pedro Sobre el cual funda su iglesia Y es que para eso es que precisamente Después de su bautismo comienza A llamar a sus discípulos Para fundar la iglesia Y continuar la iglesia Sirviendo en el tiempo Llevando el Evangelio a todos Y siendo la iglesia que somos nosotros Discípulos del Señor Discípulos del Divino Maestro Que es Cristo a propósito hoy del Día del Maestro Cristo el auténtico Maestro Modelo de toda enseñanza de verdad Y luego Ayer y hoy Los Evangelios nos dicen Que Jesús realiza Prodigios, milagros Y por qué Después que Jesús llama A los primeros cuatro discípulos A Pedro Que en ese momento se llama Simón Andrés Que era su hermano Y que era pescador Lo encontró Pescando Y dice el Evangelio Que eran pescadores Lo encontró trabajando Porque el Señor Nos llama donde nosotros Nos encontramos en la vida cotidiana Y luego más adelante Llama a otros dos hermanos Hijos de un tal Cebedeo Que era Santiago y Juan Estaban reparando sus redes No estaban ni en el templo Tampoco estaban en la sinagoga Sino que los llamó En su vida ordinaria Y en su vida cotidiana Y Jesús comienza a Ir formando a estos discípulos Que van a ser el germen de la iglesia Los primeros discípulos Sobre los cuales fundará su iglesia Las doce columnas Que sostienen La iglesia de Cristo Y entonces Es necesario Que comience Su misión Del anuncio De la conversión Y del evangelio Y que su palabra Su anuncio Venga ratificado Por señales Y por prodigios Primero Que reclamen La conciencia Y la vida espiritual Del pueblo Que se apiñaba Junto a él Ayer decían Los que se encontraban En la sinagoga Cuando Jesús Expulsó de un hombre Un demonio Dice la gente Que quedó impresionada Después del exorcismo Porque la gente decía ¿Qué doctrina es esta? Que este hombre predica ¿Quién es este? Que hasta los demonios Lo obedecen Y es que los milagros Los exorcismos Y los prodigios Que Jesús realiza Como el que se nos narra Hoy De la curación De la suegra de Pedro Están al servicio De ayudar A suscitar La fe En el pueblo Pero también En los pobres discípulos En Pedro En Santiago En Juan Que eran Pescadores comunes Y ordinarios Y que van a ser luego Los testigos Hasta el martirio Del Cristo Muerto y resucitado Y ya estos milagros No solamente Es un signo elocuente Para quienes los contemplan Y el pueblo Que se reunía En torno a Cristo Sino para la experiencia Espiritual De cada uno De los discípulos No de todos En general Sino de cada uno Porque el Señor Llama a cada uno A Pedro A Santiago Y a Juan Y nos va llamando A cada uno Y va haciendo De nuestro encuentro Con él La experiencia De la gracia Y entonces Sucede Que Jesús Se va a orar Se aparta un poco De aquel Bululú Como decimos nosotros En nuestro lenguaje De aquel Gentío Porque necesita Orar al Padre Para repotenciar Para tomar fuerzas En su misión De evangelizar Y entonces En esa madrugada Muy temprano Se levanta Pedro Y entonces Le dice al Señor Señor ¿Por qué estabas aquí? Todos te están buscando Y ante esta pregunta Jesús le dijo Vámonos a otro pueblo Jesús no dice Vamos hacia aquellos Que me están buscando Porque entonces aquí Bien vale la pena Nosotros preguntarnos ¿Por qué buscaban A Jesús? ¿Por qué buscaban A Jesús? Lo buscaban Porque No les interesaba Aún El evangelio De conversión Que les había predicado Sino que Lo buscaban Porque curaba La fiebre Porque sanaba A los enfermos De muchos males Porque era Un médico mágico Un mago Curandero Y Jesús dice No Ya yo anuncio aquí Ya yo dije Algunas palabras Y ya yo O el Padre Ha permitido Que a través de mí Porque Jesús siempre Da gracias al Padre Cuando realiza los milagros Ya ha realizado Signos y prodigios Basta Tienen que ahora No aferrarse A la facilidad De hacerle los milagros Sino que tienen que Profundizar en lo que Ya se les ha comunicado ¿Qué significa Que un hombre Expulsa a los demonios? ¿Qué significa Que un hombre Resucita a los muertos? ¿Qué significa Que un hombre Cura a los enfermos? Lo que nos ha dicho En otra parte Significa que El reino de Dios Está ya en medio De ustedes Y Jesús dice No, no Continuemos Porque si no Se van aquí Enredar las cosas Y va a pasar Como En otra parte Del evangelio Donde por los tantos milagros Querían hacerlo rey Y Jesús huye Jesús huye Porque Él no viene solamente A hacer milagros A resolverle El problema inmediato A la gente Sino a resolverle El gran problema La salvación No el dolor de cabeza No la fiebre No el tuerto No el El mudo No el sordo Son problemas temporales Él viene a resolver El problema El del pecado La salvación Y la salvación La comunica Con su presencia Con su palabra Con su testimonio Y los milagros Confirman La veracidad De quien es Él Los demonios Lo sabían muy bien Y por eso Los manda a callar No era el momento En que la gente Supiera De manera inmediata Que Él era el Mesías Había que preparar Gradualmente A la gente Para recibir Esa gran noticia Y dice Vamos a otros pueblos Cercanos Para continuar allí La predicación Del Evangelio Pues para eso Es venido Para anunciar La buena nueva Que es lo que significa Evangelio Y el Señor Sigue llamando A otros discípulos Que luego lo constituirá Como el grupo De los doce apóstoles Y a otros muchos más Y entre eso mucho más Estamos nosotros Y escuchábamos La vocación De Samuel Que es Como un paragón Del Antiguo Testamento Para nosotros A aprender De ese modelo La vocación Que Cristo Nos hace a nosotros A ser Miembros de la Iglesia Hijos de Dios A través del bautismo Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad De la respuesta De Samuel Cuando después De tres veces Va a donde Elí Pensando que Él era Que lo llamaba Y Elí Con su sabiduría Le dice La próxima vez Responde Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad El Señor Nos llama a nosotros Para un discipulado Pero no para un discipulado De los milagros Porque más adelante Jesús le dirá A aquellos Que lo están siguiendo El que quiera ser Mi discípulo Que tome su cruz Y me siga Porque vamos a Jerusalén Donde el Hijo Del Hombre Sufrirá mucho Será torturado Será crucificado Pero al tercer día Resucitará El misterio De la Pascua El misterio De la salvación Y ahí entonces La Iglesia Con el encuentro Del Cristo Muerto y resucitado Encuentra La razón De su predicación El querigma Jesús es El Hijo de Dios El Salvador Muerto y resucitado Para nuestra salvación Esa es la identidad De la vocación Disipular De cada uno De nosotros Y de la Iglesia Anunciar Al Cristo vivo Pero al Cristo Que pasó Por el misterio De la pasión Y de la muerte Y que por esa muerte Obediente Por esa obediencia Que lo llevó Hasta la muerte En cruz El Padre Lo resucitó Y lo glorificó Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Presentemos queridos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Las intenciones De esta celebración Eucarística Pidamos por toda la Iglesia Para que sepamos Ser fieles A la vocación Que el Señor Nos ha dado Y podamos responder Con generosidad A que estoy Señor Para hacer tu voluntad Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por nuestra patria Venezuela Por el bien común Por el progreso De todos los pueblos Especialmente Del pueblo venezolano Roguemos al Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Pidamos al Señor Por los enfermos Por los necesitados Por los que están tristes Por los que buscan a Dios Por quienes nos siguen Desde su enfermedad A través de Radio Natividad O también desde la cárcel Para que el Señor Para que el Señor Le dé consola Sus penas Y alivio Sus dolores Roguemos al Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Pidamos al Señor Por el aumento Y la perseverancia De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Especialmente Por los seminaristas Del Seminario Santo Tomás de Aquino Por la santificación Del clero Roguemos al Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Para que el Señor Bendiga a todas las familias Roguemos al Señor Por el descanso eterno De todos los fieles difuntos Roguemos al Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Y en un momento de silencio Colocamos delante Del altar de Dios La intención De nuestro corazón Roguemos al Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Escucha Padre De bondad y misericordia De las súplicas Que llenos de fe Te dirigimos Por Jesucristo Nuestro Señor Se pueden sentar Y presentamos La ofrenda De pan y vino El Señor El Señor Dios nos amó Como a nadie Amó jamás Él nos guía Como estrellas Cuando no existe La luz Él nos da Todo su amor Mientras la fracción Del pan Es el pan De la unidad Es el pan De Dios Este es mi cuerpo Toma y come Esta es mi sangre Toma y bebé Pues yo soy la vida Yo soy el amor Oh Señor Condúcenos hasta tu amor Este es mi cuerpo Toma y come Esta es mi sangre Toma y bebé Pues yo soy la vida Yo soy el amor Oh Señor Condúcenos hasta tu amor Oh Señor Condúcenos hasta tu amor Oren hermanos Para que este sacrificio Mide todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Y este sacrificio Para la paz Y sobre los de los hombres Para nuestro bien Y toda su sangre Y de la iglesia Acepta Señor El sacrificio Que vamos a ofrecerte Y por sus méritos Escucha nuestras filiales Oraciones Y santifica toda nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Nos tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Jesús Te damos gracias Señor y Padre Nuestro Te bendecimos Y te glorificamos Porque has creado Todas las cosas Y nos has llamado A la vida Tú nunca nos dejas solos Te manifiestas vivo Y presente En medio de nosotros Ya en tiempos antiguos Guiaste Israel Tu pueblo Con mano poderosa Y brazo extendido A través de un inmenso desierto Hoy Acompañas a tu iglesia peregrina Dándole la fuerza De tu Espíritu Por medio de tu Hijo Nos abres el camino De la vida Para que a través De este mundo Lleguemos al gozo Perfecto de tu reino Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos fuerte y proclamamos su recogida. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco y nuestro Obispo Mario, y con los presbíteros y diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la gloria en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Padre nuestro Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros, hermanos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, en Ti está la fuente de la vida y Tu luz nos hace ver la luz Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz Su cuerpo maltratado, cargaba con una cruz Él me dijo que quería que ayudara a caminar Que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar Aquí estoy Señor, que quieres de mí No soy nada, no tengo nada Pero con Tu amor, con Tu ardor, te puedo ayudar Él me dijo que en el mundo, mucha gente No conocía su amor, que había sed de su palabra y hambre de perdón Él me dijo que le ayudara a construir un mundo mejor A construirlo sobre la roca, la roca de Tu amor Aquí estoy Señor, aquí estoy Señor, que quieres de mí No soy nada, no tengo nada Pero con Tu amor, con Tu ardor, te puedo ayudar Jesús Pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, Jesús. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oremos. A quienes has alimentado con tus sacramentos, concédeles Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén. Gracias. 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 Gracias.